Buen día, ahora voy a enseñar como hacer un mapa de pendientes en Argus con la extensión 3 de análisis para ello cargamos nuestras capas, aquí tengo una cuenca hidrográfica muy bien, aquí tengo las curvas de nivel, ahora quiero hacer un mapa de pendientes de mi cuenca hidrográfica para ello en base a las curvas de nivel, con la herramienta 3 de análisis creo un team voy aquí y en crear team, solo selecciono aquí curvas porque luego quiero cortar selecciono curvas, en hey source, en este caso cota o el campo que contengan los datos de altitud le doy a aceptar, me crea el team, a partir de este team debo hacer un mapa de pendientes entonces voy acá, 3 de análisis, surface análisis, slope en mi caso lo voy a hacer en porcentaje, selecciono porcentaje, una carpeta temporal está bien ok entonces vemos que Argus por defecto me da sus categorías bueno en este caso yo quiero personalizarlo, voy a hacerlo algo muy pequeño selecciono el slope of team, 3 de análisis lo reclasifico, aquí en clasificar, voy a hacerlo esto muy rápido selecciono 3 categorías quiero en porcentaje el primero de 0 a 30 el segundo de 30 a 60 y el último lo dejo por defecto el que esté el último valor igual una carpeta temporal está bien para mí este podemos borrarlo damos ok y aquí ya tengo el mapa de pendientes pero este está en raster ahora debemos convertirlo a shape 3 de análisis convert raster to features una carpeta temporal también y ya tenemos nuestro mapa de pendientes activamos el polígono de mi cuenca y ahora solo me tocaría cortar entonces voy acá ARC Toolbox esperemos que se cargue en 3D análisis perdón análisis tools extract clip en input features selecciono las pendientes el mapa que me generó de pendientes en clip feature selecciono la cuenca y aquí sí le voy a dar una ubicación si una carpeta temporal pendientes pendientes lo guardo le doy a aceptar y ya me ha creado el mapa de pendientes de mi cuenca ahora yo voy a hacer determinar el área de cada de cada polígono bueno pueden hacerlo por diversas formas pero yo lo voy a hacer ahora por con Xtools que me hace un poco más rápido selecciono metros solamente quiero el área en hectáreas aceptar voy a la tabla ya tengo en hectáreas nuestro nuestro mapa la superficie en hectáreas voy a agregar otro campo para categorizar mejor le voy a poner pendientes en texto unos 15 nomás 10 está bien entonces ahora voy a seleccionar en grid code todos los que contengan el campo 1, 2 y 3 selecciono seleccionar por atributos entonces selecciono grid code doble clic este es igual a 1 aplicar tengo seleccionado todos los valores correspondientes al primer al primer rango que era de 0 a 30 clic derecho sobre pendientes fill calculator si entre comillas pongo aquí de 0 a 30 perdón limpio la selección selecciono grid code con valor 2 aplicar ahora voy a hacer esto de de 30 a 60 limpio la selección y ahora voy a seleccionar los que son mayores a 60 en este caso el 3 bueno aquí ya tengo categorizado ahora si quiero ver ya por colores clic derecho propiedades simbology categorías únicos valores vamos a poner pendientes y agregamos todos los valores está bien con esto aceptamos y ven ya tengo mi mapa de pendientes ahora como yo saqué la superficie ahora vamos a ver que superficie tenemos para cada rango nos vamos en la tabla y vamos en pendientes en sumar y que vamos a sumar vamos a sumar pendientes pendientes y con que valor con hectáreas aquí hay varios valores que podemos hacer en este caso voy a hacer suma suma es este voy a aceptar ya tengo cierro la tabla y miro acá en esta nueva tabla que me ha creado y aquí tengo perdón abrir tengo de 0 a 30 tengo 66 hectáreas de 30 a 60 321 hectáreas y el restante mayor a 60 entonces vemos que aquí ya tengo el mapa de pendientes bueno esto es todo y como youtube ya no me da más tiempo cualquier pregunta me pueden escribir muchas gracias